Es un pulso, soltamos por la boca, aire, es un pulso, poco aire. Es un pulso, soltamos por la boca. Es un pulso, soltamos por la boca, aire, es un pulso, poco aire. Muy bien, solo baila en que tenga hermanos. Oh, yo! Damn! ¡No, ya! 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 ¡Wow! ¡Por favor, un aplauso! ¡Woo! ¡Wow! ¡Wow!